Con la colocación de nuevas luminarias en los campos de fútbol y béisbol del Deportivo Álvaro Obregón, se logra el rescate de espacios públicos al poder hacer uso de las instalaciones durante la noche, declaró Rogelio Díaz Brown. Este martes, el alcalde de Cajeme inauguró el nuevo sistema de iluminación que se utilizará en cuatro campos del Deportivo, en donde se aplicó una inversión superior a los seis millones de pesos con recursos obtenidos ante la Comisión Nacional del Deporte. Creo que es un buen día para sacar adelante este proyecto, para iniciar ya la apertura de estas canchas que ya se habían empezado a utilizar, pero hoy las entregamos oficialmente y es precisamente el apoyo para que haya más espacio para hacer deporte. Quiero pedirles que nos ayuden a cuidarlas. Hemos tenido, y lo digo con lástima, muchas obras que se han hecho en algunas unidades deportivas y muy pronto nos las lastiman. Yo creo que tenemos que ser muy celosos. Estos recursos son de ustedes, estos recursos son para ustedes, estos recursos invierten en estos campos precisamente para hacer un buen uso de ellos. En el evento también se llevó a cabo la develación de dos placas ubicadas en los campos deportivos, las cuales ahora llevarán por nombre Remigio Campos Cabanillas, quien destacó en el fútbol local y es reconocido por agrupar las ligas de balompié en Cajeme, además de presidir en 1998 la Asociación de Fútbol del Estado. Y Edmundo Galás Luna, impulsor del deporte, quien por más de 40 años se desempeñó como periodista deportivo en distintos medios de comunicación de la localidad. El director del Instituto del Deporte, Omar Guillén Partida, señaló que las lámparas beneficiarán alrededor de 5.000 atletas, además de llevar a cabo el reacomodo de los campos de fútbol y béisbol. El proyecto contempló en su totalidad la instalación de 16 torres, 144 lámparas de aditivo metálico de 1.000 watts, dijo, los cuales alumbrarán cuatro campos, incluyendo al Trebolito. Para más información visita kgm.gov.mx y facebook.com.ayuntamiento de KGM.